Ayer me dijo un ave que volará Por donde no haya ardor Que lo sufrido no resucite en sueños Ni en besos nunca morir Que saca el aire de mis sueños Que abrace al miedo con tus sueños Que sea un guerrero de sangre Para que nadie te haga daño Ayer me dijo un ave que volará Hasta desintegrarme Que la distancia no es cansancio Esfuerza eres tú Que saca el aire de mis ojos Que abrace al miedo con tus sueños Que sea un guerrero de sangre Para que nadie te haga daño Que saca el aire de mis ojos 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 Para que nadie te haga daño Para que nadie te haga daño Para que nadie te haga daño QACOC